Aleluya Capitán, capitán, es Jehová-Captán, capitán, es el Señor Capitán, capitán, es Jehová-Captán, capitán, es el Señor Aleluya Capitán, Capitán, es Jehová, Capitán, Capitán, es el Señor Capitán, Capitán, es Jehová, Capitán, Capitán, es el Señor Soy un marinero que quiero seguir, la voz de mi Cristo que me guío con suerte Yo soy un marinero que quiero seguir, la voz de mi Cristo que me guío con suerte Aleluya Este gozo que yo siento en mi alma Solo esto me lo puedo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo esto me lo puedo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo esto me lo puedo dar Solo esto me lo puedo dar ¡Aleluya!